El secretario de Salud de Barranca Bermeja, Harold Durán, dio a conocer detalles sobre la próxima implementación de la política pública de salud mental en el distrito. Durán destacó la importancia de abordar esta problemática y brindar atención integral a quienes lo necesiten. El secretario explicó el motivo principal que impulsó la creación de esta política de salud mental en el distrito. Destacó la necesidad de atender y fortalecer los servicios de salud mental con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y promover el bienestar emocional en la comunidad. Estamos, o se está ejecutando un contrato con la corporación CRE para la realización o la construcción de la política pública de salud mental del distrito. Esta construcción consta de tres fases. La primera de ellas es una fase diagnóstica en la cual se está llegando a cada una de las comunidades del distrito en búsqueda de esa información, en búsqueda de qué es lo que está sucediendo en las casas de Barranca Bermeja, para poder tener un diagnóstico preliminar de la situación en materia de salud mental en Barranca Bermeja. Uno de los aspectos mencionados por Harold Durán fue la importancia de realizar un diagnóstico preciso de la situación de salud mental en la ciudad. Esto permitirá identificar necesidades prioritarias y diseñar estrategias efectivas para brindar el apoyo necesario a quienes lo requieran. Una necesidad que yo creo que ha sido una solicitud muy sentida de toda la comunidad, que viene incrementándose o que viene siendo más marcada aproximadamente desde el año 2016-2017, que hubo una oleada de suicidios de manera consecutiva, se aumentaron los casos de violencia intrafamiliar o violencia de género. Hubo una cantidad de factores que precipitaron o que más bien nos motivaron a que se tenga una política pública de salud mental para poder no solamente gestionar los recursos propios del municipio o del distrito, sino poder una política pública presentar proyectos de índole nacional para que se fortalezca toda la salud mental en Barranca Bermeja. En relación con la infraestructura de salud mental en la ciudad, el secretario de Salud mencionó al Hospital Psiquiátrico de Santander San Camilo, que opera en la ciudad junto al Hospital Regional de Magdalena Medio. Destacó también la importancia de contar con un centro especializado en el cuidado de la salud mental que brinde servicios de calidad y promueva la recuperación de sus pacientes. Es una unidad operada por el Hospital Psiquiátrico de San Camilo, que es el hospital psiquiátrico del departamento. Es una unidad que nace con 27 camas y hoy ya aumentó su capacidad instalada a 42. Es una unidad que nos ha reportado de manera oportuna su capacidad instalada y en algunos momentos hay que informarlo a la comunidad que ha estado en el 100% de ocupación, lo cual indica que llegar al territorio ha sido una solución, por supuesto, para muchas familias, pero también nos indica que tenemos que realizar intervenciones profundas y para eso es esta política pública de salud mental. Con la implementación de esta política pública de salud mental, la Alcaldía de Barranca Bermeja busca fortalecer los servicios de atención en esta área, promoviendo la inclusión y el bienestar de la comunidad. ¡Gracias!